Un sinnúmero de peces siguen apareciendo muertos en las orillas de nuestras playas tras la ola invernal de la semana pasada. Esto se está convirtiendo en un problema para los pescadores y restaurantes de mariscos locales. Victoria Valderrama nos tiene la historia. Luego de la tormenta de frío que se vivió en la zona costera, una alta cantidad de peces muertos han hecho su aparición en las playas. Y de acuerdo a algunos residentes, este suceso no ha pasado por desapercibido. El olor en algunas áreas se ha vuelto muy abrumador y difícil de tolerar. Pero la asociación de propietarios de la isla de Padre han comenzado a poner sus esfuerzos para recoger y limpiar los miles de peces muertos. Pero esto va más allá de lo que está pasando. Esta es probablemente la mayor muerte de peces que hemos visto en la historia. De acuerdo con los informes iniciales del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, se han encontrado peces muertos en seis vajillas diferentes, incluyendo Rancis Bay, Corpus Christi Bay, Laguna Madre Superior y Laguna Madre Inferior. Y aunque muchas personas han hecho trabajo voluntario para ayudar a limpiar las playas, los pescadores del área no están felices con la cantidad de peces que han capturado. No hemos tenido mucha producción y cuando finalmente capturamos pescados no es suficiente para las necesidades de los restaurantes locales. Por el momento las pescas continúan, pero no se sabrá qué tanto disminuyó la población de peces hasta más tarde. Cuando el agua se caliente tendremos un mejor indicador de la población de peces según la cantidad que capturemos. El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas han dicho que está trabajando para dar con el número total o un aproximado. Reportando para Telemundo Corpus Christi, Victoria Valderrama.